El Centro de Estudios de Calabrín Ortiz ¿Te escuchás bien, Nicolás? Sí, te escuchamos un poco bajito, pero te diste yo a escuchar. Buenas tardes. Fantástico. Vamos a ver entonces si podemos ir acomodando un poco los niveles. Yo te he escuchado demasiado alto. Bueno, es un gusto. En todo caso, siempre es un gusto escucharte. Y sobre todo en esta semana, que es una semana complicada, en la que se ha hablado muchísimo del tema de los alimentos, de la inflación. Ustedes sacaron un informe al respecto. Siempre están pendientes, ¿no? Vos, ¿cómo has visto a partir de este estudio que hacen el tema de los alimentos y del bolsillo de la gente en este último tiempo? Bueno, claramente hay un problema en general. Si ampliamos un poco la mirada, me parece que en los últimos 10 años hemos tenido distintos enfoques en el tema de la inflación sin encontrarle el agujero de mate, ¿no? Desde algunas visiones más ortodoxas, con controles de precios más intensos, con más productos, con menos productos, pero la inflación con los distintos gobiernos no ha bajado y por el contrario, en algunos casos, se ha agravado, ¿no? Y la última semana, concretamente, yendo a este mes de octubre, el Gobierno Nacional, haciendo cambios en la gestión de la Secretaría de Comercio, en línea con otros cambios también a nivel nacional, tuvo una recibida, por lo llamarle así, esta gestión, con una marcada de cancha importante, ¿no? Con un sector empresario que quería encarar una negociación con un colchón de precios importante, me parece, porque, bueno, eso fue lo que registramos con argumentos muy importantes en la primera y segunda, sobre todo, en la segunda semana de octubre, ¿no? Ahora, y este tema de los controles que se viene dando, ¿ahora se vuelve a dar o se volvería a dar? También se está hablando, por lo bajo, y a veces no tan por lo bajo, de la apertura de nuevos mercados, mercados en relación al mercado central, de grandes mercados donde el productor le venda directamente al consumidor, como para establecer una competencia y apuntar un poco a la baja. ¿A vos te parece un camino viable? A mí me parece que eso es una estrategia, además, mediano y largo plazo, porque, ¿qué características tiene hoy la producción de alimentos? Hoy, no sólo la cuota de mercado que tienen unas pocas empresas es demasiado alta, sino que son esas pocas empresas, solamente hoy las que tienen una capacidad de producción en cuanto al volumen que pueden producir mensualmente, son las únicas que están en condiciones de abastecer los alimentos que consumimos, ¿no? Hoy dependemos de esas empresas y, bueno, por eso ostentan el poderío que tienen. Me parece que, obviamente, para ir cambiando ese escenario, algo fundamental que se tiene que ir haciendo es trabajando en la capacidad productiva de otros actores también que están en el sector, pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos, cooperativas, y eso se hace, yo diría, de dos maneras, capitalizando esas empresas, esas cooperativas y también, me parece, dándoles facilidades para acceder a nuevas partes del mercado. Y después de esto, acá podemos entrar por ahí más en un detalle más fino, en algunos casos necesitarán algún financiamiento, en algunos casos un aporte no reembolsable, en algunos casos alguna cuestión logística, pero de fondo lo que se necesita es que este sector que hoy tiene una capacidad productiva limitada por el capital del que dispone, bueno, que pueda estar en otras condiciones porque saber producir sabe producir, querer producir obviamente quiere producir y le faltan en todo caso por ahí esas condiciones materiales, ¿no? Vos sabés que algunos piensan, en algún lugar, que a veces hay que pegarle a chancho para saber dónde está el dueño, ¿no? Y relacionan el tema de la movida del dólar negro, que se denomina dólar blue, que es el ilegal, con la negociación por los precios. ¿Vos le ves algún sentido a eso? Mira, yo te digo, la verdad no lo veo tan linealmente asociado, y podemos conversar a ver cuál es, por ahí para mí, alguna de las razones que pueden estar atrás de la última subida del dólar blue. Primero, yo diría, hay inflación, suben todos los precios, el precio del dólar paralelo, no deja de ser un precio más de la economía, ¿no? Que suba 5 pesos es más o menos menos de un 3%, digamos, una inflación mensual del 3%, no me llama poderosamente la atención, ¿no? Pero después me parece que también hay algo por ahí más estructural. También el INDEC esta semana, por ejemplo, reportaba cómo la actividad industrial, y no solo la industrial, varios sectores de actividad se estaban recuperando, como en algunos casos incluso había niveles de actividad más altos que la prepandemia. ¿Qué implica eso en términos económicos? Implica que también tienen un mejor resultado económico, tienen una mayor ganancia, un excedente. ¿Y hoy qué está pasando con ese excedente? Todavía hay una incertidumbre importante, diría, porque, bueno, en algún momento teníamos el condicionamiento de la pandemia, hacia adelante. No está clara cómo se va a resolver la situación, si el gobierno va a sostener una política de sostener la demanda, o se le va a imponer, o va a decidir tener una política de un ajuste más severo. No parece que sea la decisión del gobierno, pero hay un acuerdo con el FMI en el medio, no está muy claro. En cualquier caso, no tenemos clara la situación. Entonces, ¿qué voy? Como para cerrar el argumento. Hoy ese resultado que tienen, sobre todo las empresas, no se está trasladando a mejoras salariales, ¿a dónde va? Si uno quiere, en un contexto de incertidumbre, parar la pelota y esperar que pasa. Ahí va el dólar, ¿no? Parte de la economía es informal, parte de esa ganancia, de ese resultado, se va al dólar informal, digamos. Me parece que esto es más, por ahí, una lógica de un proceso económico, más que por ahí algo muy dirigido y controlado por pocas manos, ¿no? Hola, Nicolás. Está bien. Tomo tu argumento. Sin embargo, tengo que decirte que desde hace más o menos un mes y dos días venimos después del 12 de septiembre escuchando el parche de la devaluación, escuchando el parche de la hiperinflación y viendo claramente cómo se trata de cada tramo que se va cumpliendo mínimamente de los sectores que están regulados por paritarias o por, en el caso de los que reciben ayuda social o sistema previsional por fórmulas, cómo inmediatamente sobre cada cuota aparece un salto que excede el promedio de la economía en lo que tiene que ver con bienes de primera necesidad. Lo cual me lleva a hacerte una pregunta, vos que sos un economista de 30 años por ahí, más o menos, ¿no? Exactamente, sí, 31. Muy bien. ¿Por qué no se entiende de una vez en la Argentina la necesidad de establecer cuotas de consumo para mercado interno que puedan tener un precio razonable y que no estén vinculados directamente, digamos, a las utilidades que obtienen los sectores primarios o los sectores con agregado industrial por exportación? Digo, me parece que no hay manera si no, ¿eh? ¿Qué piensas de eso? Mirá, ¿por qué en el caso de la carne vos considerás que no se hizo así de alguna manera recientemente? No, yo creo que ahí se hizo y salió bien. De alguna manera salió bien. Creo que sí, que lo hicieron con la carne y de alguna manera salió bien. Putearon como locos, pero funcionó, mínimamente funcionó. Sí, yo creo que también el resultado tampoco terminó siendo tan efectivo. Se paró una subida que venía muy elevada, pero terminó en precios relativamente altos. No se vio una baja, digamos, del 5 o 10% del precio. En todo caso se paró una subida. Igual sí coincido y me parece que todavía en los sistemas de regulación me parece que hay como para afinar el lápiz un poco. ¿Y en qué parte? Sobre todo con esta medida de esta semana recientemente. ¿Cuál es la lógica de la medida? ¿Cómo se aplicó? Poner un precio máximo en la góndola, es decir, en el último eslabón de la cadena. Y ahí me parece que por ahí se puede quedar corta la medida. O corta o perder de vista lo que está pasando en otras partes de la cadena. Porque hay alguien que produce la materia prima, hay otro que la transforma y con eso produce un alimento final, digamos, que es el sector concentrado, sobre todo que decíamos antes. Hay un proceso de distribución y después llega a la góndola final, ¿no? Me parece que si ahí, en esos pasos intermedios, no hay tampoco una regulación y cae solamente en el último eslabón de la cadena, no me parece que esté garantizado el éxito de la medida, ¿no? Con este esquema. Porque, por ejemplo, un autoservicio pequeño y mediano en alguna localidad del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, tiene que cumplir con un precio máximo. Y si el distribuidor o el productor le venden por encima de ese precio, ¿qué opción le queda? Entonces, me parece que todavía ahí sí falta, me parece, una visión un poco más integral de todo el proceso, que no sea solo en el último eslabón de la cadena, porque el efecto termina recayendo sobre un sector que puede ser sobre los supermercados, pero también hay un sector de autoservicio minorista también importante que no se puede perder de vista, me parece. No, está coincido absolutamente. Digo, si vos no aprovechas los 90 días que fijaste esta medida para tratar de revisar y de regular toda la cadena desde el inicio hasta que llega al consumidor, habrá sido en vano porque lo único que vas a acumular es una presión inflacionaria que va a volar en enero de la peor manera, o antes, ahora que estamos viviendo, digamos, la campaña nacional por el desabastecimiento que están realizando determinados sectores como un hecho. El punto ahí es dónde se mete el Estado en esa cuestión. Si se va a meter entre los distribuidores y los supermercadistas o pequeños vendedores, almacenes, lo que fuera, si se va a meter entre la fábrica que agrega valor y el distribuidor, en qué parte, o en la logística, digo, francamente no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que el nivel de ganancias que tuvieron el año pasado fue una exageración. Y tengo una teoría, ¿te la puedo compartir, Nicolás? Porque no se las ha escuchado a casi ningún economista. Sí, 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 completamente. Mirá, vos sabés que yo le vengo diciendo a algunos amigos que el año pasado, cuando se pagaron los 4 o 5 meses de ATP, pero lo empecé a decir en enero esto, ¿eh? Cuando retiraste algunos sectores, no habían perdido ni producción ni competitividad. Y sin embargo recibieron durante todos esos meses la mitad de la masa salarial o un porcentaje importante de la masa salarial. En el caso particular del alimento es la mitad porque no son salarios elevados los del gremio de la alimentación. Cuando vos se lo retiraste en diciembre fueron directamente por una toma de, digamos, equilibrar la facturación, mandando la inflación de diciembre del año pasado al 4%. ¿Te acuerdas de esto? Eh, sí. Te estoy siguiendo, termina si querés ahí. No, lo que me parece que el año pasado tuvieron, que quedó reflejado en los balances de este año, del 30 de junio, utilidades importantes y evidentemente cuando desapareció la ATP presionaron, así como presionó la medicina privada u otros sectores para que les dieran aumentos por encima incluso de los parámetros inflacionarios y que en el caso particular de bienes de consumo se lo directamente lo mandaron a precio y al consumidor, ¿no? Es mi teoría personal que no, no sé, que hubo parte de esa ayuda del Estado que estuvo mal dirigida porque los sectores que no iban a sufrir mejoraron su ecuación de rentabilidad, cuando retiraste la ayuda corrigieron por precio para no perder esa toma de ganancia extraordinaria que tuvieron. Es una opinión. ¿Qué te parece a vos? A mí me parece que por ahí hay que verificar algo de eso y es que el hecho de que estas empresas hayan accedido efectivamente al ATP, porque una de las condiciones de acceder al ATP para las empresas era tener una variación de la facturación en términos reales y que haya sido inferior al, no recuerdo ahora, y creo que fue variando según el plazo, del 10, 20, 30%. Digamos que la empresa tenía que mostrar que su facturación en términos reales había caído y esto obviamente las empresas productoras de alimentos en el contexto de la pandemia quedaban afuera de esta condición. A mí me parece que en estos casos puntuales, estas empresas de las que estamos hablando no tuvieron el acceso al ATP que tuvieron otros sectores. Igual puede pasar esto con otros sectores que sí accedieron al ATP. Bueno, el sector salud hoy por hoy sí te diría que tiene algunas medidas que hay que pensar en su rápida fecha de vencimiento relacionándolo con lo que vos planteabas de los aumentos que están recibiendo, porque hoy, por ejemplo, el sector salud de las empresas de medicina privada no están pagando el total de las contribuciones patronales, tienen reducidas el 50% de las contribuciones patronales. Así que ahí sí me parece que todavía hay una medida que hay que revisar porque se le dio tres aumentos consecutivos en tres meses de 9% cada uno y es un sector que todavía está recibiendo un beneficio fiscal importante con esta medida, ¿no? Me parece que ya en pocos meses debería revisarse a más tardar. Pues hay que, escuchándote atentamente sobre los diferentes temas que has ido mencionando y que hemos ido mencionando, el dólar ilegal, los precios, las ATP. Y yo pienso, ¿no? Uno de los argumentos de la derecha ha sido en este último tiempo, lo escuché ayer precisamente también, que falta un plan económico. Porque, y me parece que buena parte de la sociedad percibe que el gobierno está muy preocupado en el acuerdo con la deuda, con el fondo, mejor dicho, y como que falta que funcione la orquesta, digamos, ¿no? Ahora empezó Comercio, me da la impresión, en una buena dirección. Pero como que no están funcionando todos los instrumentos de la orquesta. Esto lo sentimos los observadores y es algo que se repite como argumento. Si bien la economía va progresando en comparación al año pasado y la pandemia, ¿vos qué impresión tenés en cuanto a la continuidad de un plan en relación a la economía? Sí, mira, yo esa parte por ahí del diagnóstico la comparto. Sí me parece que, por ejemplo, el año pasado, perdón, el año pasado, principio de este año, se dio la discusión en torno al aumento de tarifas para el área de Buenos Aires, se dio alguna discusión en torno al precio de combustible, y para mí mi lectura de esa situación fue que se terminó adoptando una política negociada entre distintos sectores del gobierno, una medida que terminaba beneficiando a muchas empresas y a muchos hogares, pero como eso se terminó siendo en el marco de una disputa interna, me parece que se terminó perdiendo la capacidad de que eso sea una buena noticia, incluso que fuera previsible hasta adelante, ¿no? Porque tuvimos varias semanas diciendo, bueno, yo no sé si las tarifas me van a aumentar un 9 o un 30%. Vos tenés un taller mecánico, una carpintería, y tenés que decir, bueno, ¿cuál van a ser mis costos en los próximos meses? Y tenés que estar viendo los diarios a ver quién gana la discusión en el gobierno, ¿no? Me parece que eso claramente no ayuda. Después está la otra discusión, que es lo que piden estos sectores más conservadores como un plan económico, es ajuste fichal. Bueno, ahí a mí me parece que ahí sí hay una diferencia, que aplicar en este contexto una política de ajuste en un contexto social delicado tiene resultados de los que por ahí estos sectores no siempre se hacen cargo, o si se hacen cargo es con medidas incluso represivas bastante delicadas. Bueno, yo ahí sí me parece que levantaría por lo menos una luz de alarma con esas ideas. Pero me parece que el diagnóstico sí puede ser compartido en cuanto a la falta de una coherencia o de un orden, y en definitiva poder hacer un poco más previsible cuál va a ser una buena ofrenda en la política del gobierno. Puse un caso puntual que era el de las tarifas, pero en otros casos me parece que también aplica. Está bien. Te voy a hacer de mi parte una última pregunta que no tiene mucho que ver con la ciencia, pero sí con el ámbito en el que ustedes se desenvuelven. Faltan tres semanas para que se vote en la Argentina la elección intermedia. Hay un bombardeo fenomenal sobre teorías apocalípticas todo el tiempo que están realmente volviendo locos, o por lo menos a parte de la población que se referencia a partir de los medios de difusión. Que, francamente, me interesa saber qué piensan los economistas que no van a la televisión. El otro día te vi a la noche en C5N en un lugar con un señor que planteaba que, poco menos que había que dinamitar el Estado y empezar de vuelta, no lo conozco, pero realmente un dinosaurio, ¿no? ¿Qué pasa que están tan envalentonados después del desastre que hicieron del 2015 al 2019? ¿Qué pensás vos? Mira, a mí me quedó también una reflexión después de este debate, y que me parece es una característica de sectores que hoy son bastante reaccionarios, económica y políticamente, que hay mucho diagnóstico de la situación y cuesta a veces sacarle una propuesta concreta de la política, ¿no? Pareciera que todos los gobiernos dieron lo mismo, que todos hicieron las cosas mal, que la situación es un desastre, y cuesta sacarle un poco la idea de qué es lo que habría que hacer. Porque te dicen, no, el gasto político es un desastre. ¿Dónde está el gasto político? ¿Cuánto es? ¿Qué representa eso? Para decidir la situación te dan datos de la emisión, cuántos miles de millones, cualquier porcentaje, y después, bueno, ¿dónde exactamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí aparece una caja de Pandora, ¿no? Uno la abre y no sabe qué se encuentra. Me parece que esa es un poco la situación en la que están estos sectores, y que básicamente hoy tienen, si hoy tienen alguna capacidad de interpelar a alguien, es porque me parece que un proyecto político como el del macrismo, que partía del corazón de esas ideas más asociadas a la desregulación, a la libertad económica, con un aval del poder económico indiscutible, tuvo un fracaso rotundo, ¿no? Entonces ahí la respuesta siempre suele ser, y eso en el año 2002 también existía, ¿no? Gente que decía, no, lo que se necesita es más ajuste fiscal, más reforma monetaria, menos todavía de los instrumentos de la política pública, dolarizar la economía. Bueno, estas discusiones también están después de los fracasos neoliberales. Entonces aparecen alternativas más radicales, como tratando de salvar el legado de un gobierno que también fue muy ortodoxo y tuvo un fracaso rotundo, ¿no? Me parece que es un poco la situación en la que están hoy. Nicolás, la verdad que te agradecemos muchísimo la presencia en el programa, ¿eh? Seguramente te vamos a estar molestando más adelante. No, por favor, a ustedes, gracias por compartir y charlar también, que está buena también esta dinámica, no solo hablar uno, sino también compartir y conocer un poco con ustedes cómo es su visión. Que termine bien el día, gracias por tu tiempo. Igualmente, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!